Dinamita Dinamita al río me dé churrir, Sarita Dinamita voy a comer, me grita borracho, voy a llegarle, Sarita así borracho me has de querer, my negrita al río me dé churrir, Sarita Dinamita voy a comer, me grita borracho, voy a llegar, sarita así borracho, me has de querer, my negrita ¡Gracias! A las cantinas mire, salita, a las copas me de dar, me grita, borracho voy a llegar, salita, así borracho me has de querer, mi mirita. A las cantinas mire, salita, a las copas me de dar, me grita, borracho voy a llegar, salita, así borracho me has de querer, mi mirita. Música Música Bien, bien está.